de la violencia que se vive en Guatemala. Vamos a dedicar estos treinta minutos a analizar a fondo, hoy acá en esta edición de Alcierre, la situación de violencia que se registra en Guatemala las últimas horas. Y comenzamos este último ataque violento que ocurrió en el hospital Roosevelt activó las alarmas del gobierno que anunció medidas de seguridad en los centros de salud y ha causado también reacciones en la sociedad civil y entre defensores de derechos humanos que rechazan la escalada de violencia generada por las maras. Veamos. El presidente Jimmy Morales lamentó el hecho que generó muertes de inocentes y calificó la acción como un ataque terrorista. A su vez, ordenó una serie de medidas de seguridad para evitar traslados de reclusos sin autorización. De este ataque armado perpetrado por sicarios de la Mara Salvatrucha en el hospital Roosevelt. Segundo, nuestra indignación ante este nuevo hecho de violencia que dejó siete guatemaltecos fallecidos. Tercero, nuestra solidaridad con los heridos que fueron atendidos y que se encuentran en estado estable. El gobierno de Guatemala solicita al organismo judicial que no autorice más traslados de privados de libertad a hospitales nacionales sin dictamen de Inacid que demuestre que efectivamente esta persona lo necesite. Derivado a que se constituyen en constante riesgo para la integridad física de autoridades, personal administrativo, médicos y pacientes de la red hospitalaria. El director de la organización civil Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala, Mario Polanco, considera que el accionar de las maras en Guatemala cada día aumenta poniendo en peligro a la población. Pero lo que yo creo que debe llamar la atención sobre todo es que se trata de integrantes de la Mara Salvatrucha y se tiene información en Guatemala que la Mara Salvatrucha cada vez está más vinculada con crimen organizado. No sabemos si ocurre lo mismo en otros países donde esta Mara opera, pero es una Mara cada vez más estructurada y seguramente el integrante de la Mara Salvatrucha fue liberado de haber ocupado un lugar muy importante, muy alto dentro de la jerarquía de esta estructura criminal. El ejército y la policía brindarán seguridad perimetral en los hospitales y se ordenó que el organismo judicial no autorizará más traslados de reos a los hospitales públicos sin dictamen forense que compruebe la enfermedad del prisionero. Además, instalarán clínicas móviles en los centros de privación de libertad y cárceles del país para brindar atención a la población recluida. Bueno, y por cierto, para analizar este tema, hoy tenemos dos invitados especiales. Vamos a saludar a Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz mil novecientos noventa y dos, que está con nosotros para hablar de este tema. Bienvenida. Muchas gracias por esta oportunidad, saludos desde Guatemala y muy contenta por estar con ustedes. Así es, nosotros también, señora Rigoberta, vamos a recibir al mismo tiempo a Renzo Rosal, él es profesor universitario y también analista político internacional, él está también en Guatemala. Bienvenido, señor Renzo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, ellos son nuestros dos invitados en el día de hoy, vamos a comenzar preguntándole a la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. ¿Cómo percibe Rigoberta Menchú este avance de la violencia que se vive en Guatemala con el aumento del accionar de las pandillas donde ponen en peligro la vida de inocentes como el caso más reciente, el del ataque del hospital Roosevelt que acabamos de ver, donde murieron siete personas? Sí, en primer lugar, mucho, mucha condena, digamos, a todo lo que está pasando en la matanza de mucha gente, el atentado contra personas inocentes como lo que ha pasado en el hospital Roosevelt y también todo lo que pasa en Guatemala es reflejo de una falta de funcionamiento de las instituciones del Estado. Yo creo que hay un colapso, ese colapso realmente hay mucha anarquía, donde cada persona y cada grupo se tiene que defenderse por sí mismo, hay una inactividad creo yo del Estado o está rebalsado precisamente por la dimensión de la violencia. Creo que aquí hay un trabajo que nunca se hizo, y es la identificación de cuál es el impacto de las violencias urbanas. En todas las áreas urbanas hay un clima de odor, hay un clima de miedo, no todo Guatemala por supuesto, sino esto es un asunto más global que Guatemala. Así es, estábamos viendo entonces la posición un poco de Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz desde Guatemala, que habla de una situación grave en su país. ¿Cómo se puede calificar la situación actual de la violencia en Guatemala luego de estas últimas horas cargadas de ataques contra inocentes? Le preguntamos al señor Renzo Rosal, ¿qué opina usted de esta situación de las últimas horas? Bueno, creo que el presidente de la república, Jimmy Morales, ha dicho públicamente considerar que este ataque en el hospital Rube, en la que ustedes han hecho mención, implica un ataque terrorista, aunque este concepto no está totalmente preceptado en la legislación guatemalteca, el daño que se ha hecho, la evidencia del poder de fuego en crecimiento que tienen las maras en Guatemala, y la cobertura cada vez más nacional que tienen, los grandes niveles de colusión que las pandillas están logrando en el sistema penitenciario, en la institucionalidad pública y también en el urbanismo judicial, pues evidentemente es muy probable que sí podamos darle esta connotación de terrorismo, porque finalmente están haciendo un alto nivel de afectación. El evento del hospital Rube, le estamos hablando del segundo hospital más grande de Guatemala, en donde a primeras horas de la mañana, que es cuando más hay una acumulación de pacientes, de empleados, de visitantes, pues se hizo una operación que escapó evidentemente a cualquier sistema de inteligencia que se ha puesto en marcha, y fue totalmente efectivo en el sentido de haber logrado el propósito de liberar a un líder de una pandilla juvenil que estaba siendo trasladado al hospital para hacer exámenes de laboratorio, exámenes de sangre, y aprovechando esto, fue liberado por sus compañeros miembros de las pandillas juveniles. Esto está evidenciando y hay un altísimo nivel de preocupación, no solamente del gobierno, sino en general de todos nosotros, los ciudadanos, que ahora estamos pues viendo notablemente como la presencia y ese poder de fuego se ha incrementado. Bueno, como veíamos, el profesor y analista político internacional, Renzo Rosal, habla de esta violencia que genera las pandillas y la preocupación que hay en los ciudadanos en Guatemala. Amigos, vamos a hacer una pausa, al regreso volvemos con más de al cierre acá hoy en C24. Ya volvemos con más. Amigos, volvemos con ustedes con más de al cierre, hoy analizando la situación de la violencia generada por maras y pandillas en Guatemala. Y también el ataque armado en el hospital Roosevelt de Guatemala, que dejó siete muertos y doce heridos, ha reavivado en el congreso la discusión por la aprobación de una ley antipandillas. Veamos. Los diputados guatemaltecos desempolvaron la ley antipandillas que mantenían engavetada tras la reacción de la sociedad civil guatemalteca que repudia el ataque en el hospital Roosevelt. Con 80 votos a favor, se inició la primera discusión de esta ley antipandillas que plantea penas de prisión y la imposición de multas a quienes integren y dirijan pandillas. La iniciativa impulsada por la bancada Todos es una herramienta para la persecución de agrupaciones delictivas. Se basa en el daño que causan las maras y pandillas a la población guatemalteca. En este caso se endurecen las penas, se está homologando con nosotros y en este caso países. Estamos hablando que quienes estén en actividades de maras pueden ser condenados hasta dos a ocho años. Quienes se incenten también, en este caso quienes promuevan también a menores, tienen penas de hasta ocho años. Los diputados piden que se apruebe la ley antiparas con urgencia nacional. Bueno, recuerden que hoy tenemos como invitados al profesor Renzo Rosal, analista internacional y a la premio Nobel de la paz, Rigoberta Menchu. En esta parte vamos a conversar con el profesor y analista político internacional, Renzo Rosal. Le preguntamos en este caso, en los actuales momentos no está calificado, profesor, como terrorismo, los ataques de pandilleros. Pero hablamos con la premio Nobel de la paz, Rigoberta Menchu, sobre esta iniciativa que proponen diputados guatemaltecos de crear una ley antipandillas para juzgarlos como terroristas. ¿Cómo ve usted en este caso la posibilidad de una ley antipandillas? Lo que se conoce como la ley antipandillas en el caso guatemalteco concretamente son reformas al código penal, el aumento de las condenas para todos aquellos miembros y cabecillas de estructuras del crimen organizado de las pandillas, de las pandillas como tal, de las maras. Este proyecto, como bien mencionan ustedes, fue presentado en abril, recepasado por la misma bancada del partido Todos y que ahora se busca a la luz del evento del hospital Rubel, reavivarlo. Creo yo que ahí hay dos puntos que vale la pena subrayar. Por un lado creo que es visto desde el punto de vista de las bancadas en el Congreso de la Ciudadanía General positivo o necesario el aumento, inclusive muy fuerte, de las condenas contra todos aquellos miembros y cabecillas de estructuras, de este tipo de estructuras de madras, de pandillas. Sin embargo, en el marco de la coyuntura también se están reavivando de pronto algunos contenidos que pudieran pretender incluir como beneficiado del proyecto de ley de intimadas a algunos que están hoy por hoy en las cárceles purgando condenas o bien como cárcel preventiva, producto de otro tipo de delitos. Me refiero a todos los casos de corrupción que han habido en Guatemala y se han detectado en los últimos dos años. Entonces creo que hay que tener un poco de cuidado también de cómo es importante normar esto, pero no incluirle más. Absolutamente, y es un tema en donde existe muchísima discusión, porque inclusive hay algún legislador, por ejemplo, que ha convocado, creo que para mañana o dentro de pocos días, alguna manifestación en favor de la pena de muerte. Entonces, avivar eso creo que termina siendo aprovechar una coyuntura donde hay mucha efervescencia y donde hay mucha preocupación de la ciudadanía, y otra vez volver a la palestra iniciativas de mano dura, que está claro que a nivel mundial y en América Latina en particular, no han tenido ningún efecto ni siquiera disuasivo. Así que por un lado es importante el aumento de candenas, pero cuidado de este tipo de iniciativas paralelas. Hay que tener cuidado con este tipo de iniciativas paralelas, dice el profesor Renzo Rosal, y hace minutos también en conversación con la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, ya hacía referencia a que la violencia lleva ya años instaurada en su país, aunque las últimas semanas hemos visto recrudecida la violencia en Guatemala. En su país, doña Rigoberta, se está promoviendo una ley antimaras y otros sectores están buscando que se reactive la pena de muerte. ¿Qué piensa Rigoberta Menchú de este tipo de iniciativas? Yo estoy de acuerdo que se deba endurecer las penas, estoy de acuerdo que se debe hacer investigación de inteligencia, estoy de acuerdo que eso sí puede ser la violencia y que la condición no ha podido hacer o el miedo de los mismos funcionarios que no actúan, pero yo creo que aquí hay condición también, pero lo que sí puedo decirle es que la ley puede existir, ya existen leyes en nuestro país, pero que no se cumplen. La aplicación de una norma, usted sabe que lleva muchos años, yo he llevado procesos penales, como la masacre de la embajada de España, por ejemplo, que nos llevó 16 años de proceso penal. El caso de Shaman lleva ya más de 20 años, este caso. Entonces, yo siento que la ley es importante, pero la política pública tiene que actuar inmediatamente, porque sí hay tribunales en Guatemala y de hecho hay procesos de condena de delitos más allá de sólo los delitos comunes. Yo creo que la pena de muerte, pues sí condenará uno, pero no sé cuántos años se llevará. Nuestra ley permite más de 46 impugnaciones en el proceso. Entonces, yo veo que los que plantean una dura pena, como la pena de muerte, no toman en cuenta que se debe presentar una denuncia y esa querella lleva muchos años hasta que llega el presidente y si el presidente no toma la decisión, pues al final lo deja en libertad. O sea, es discusión nada más. Ley Antimaras, fíjese, usted piensa que puede tipificar como terrorista a los pandilleros. ¿Usted cree que calificar de terrorista a las maras acabaría con este problema? Yo digo que los conceptos de terrorismo ya lo usaron en Guatemala repetidas veces su antojo y lo mismo lo ha usado Estados Unidos, lo han usado muchos, incluso para perseguir adversarios políticos, para perseguir líderes sociales, para hacer crimen organizado en contra de la población y adquirir bienes por su cuenta. Guatemala es un ejemplo de eso. La lucha contra el terrorismo, llamado terrorismo, realmente se convirtió en una lucha de horror para enriquecer unos cuantos. Por lo tanto, los conceptos son muy delicados. Pero yo pienso que endurecer la pena es muy importante. Separar y clasificar las penas que debe corresponder a las maras, porque ellos no se componen solamente con palabras. Ellos van a estar actuando con la violencia en toda su vida, porque la violencia genera violencia y ellos son hijos de una violencia del pasado o simplemente justifican la realidad de desigualdad social, de racismo, de exclusiones para poder ser expertos en la violencia. Yo creo que no necesitamos realmente buscar por todos lados la tipificación de la violencia, porque lo tenemos todos los días en la mano. Entonces, creo que los conceptos de terrorismo es algo que son muy delicados en América Latina y en el mundo entero, porque ha sido más bien, se convierte en terrorismo de Estado, en lugar de combatir la violencia en realidad. Señora Rigoberta, permítame hacer una pausa, y amigos también, los invito a no separarse de nuestra sintonía, porque al regreso volvemos con más de este análisis de la situación de la violencia en Guatemala. Recuerde que usted puede seguirnos en Twitter a través de arroba c24tv con el hashtag al cierre y también en nuestro perfil en Facebook c24tv y en nuestra página web la triple W c24.tv. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más al cierre. Amigos, así es, continuamos con al cierre. Hoy en este programa con una invitada especial, la premio Nobel de la paz de Guatemala, Rigoberta Menchú, y también el profesor y analista político internacional, Renzo Rosal. Ellos conversan con nosotros este análisis de la violencia que se genera por las pandillas en Guatemala y en Centroamérica. Recientemente, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuvieron en Guatemala verificando la situación de la defensa de los derechos humanos, de privados, de libertad y de niños como poblaciones más vulnerables. ¿Cómo evalúa Rigoberta Menchú este tipo de visitas? Yo creo que la Comisión es importante que venga, es importante que haga los diagnósticos, pero lo que a mí me preocupa es la situación real de los defensores de derechos humanos aquí en Guatemala. Hubo una época en la época que tuvimos espacio, que hicimos iniciativas, que llevamos criminales a los tribunales, que llevamos la lucha contra la impunidad que tiene que ver con el crimen organizado y tiene que ver con la corrupción. Y eso es violación de derechos humanos. Y también tuvimos mucha cuantificación de cuántos guatemaltecos se mueren de hambre, que están abandonados de las comunidades o migrantes en el propio país y fuera del país. Todo eso es tan importante, pero si no solo es un importe, sino que vamos a hacer los defensores de derechos humanos, pues se ha retirado la comunidad internacional, se ha retirado el énfasis sobre las investigaciones que hemos hecho, no se toma en cuenta las experiencias. Aquí hay un archivo de la Policía Nacional que nos da mucha experiencia de cómo vigilar los derechos humanos, pero el Estado mismo no ha llegado allí. Entonces, yo pienso que es un llamado a que en primer lugar todo lo que hagamos sea política pública. Obliguemos que se convierta en política pública y creo que la Comisión nos dejó una tarima muy importante, que son los informes que ellos mismos han hecho. Bueno, ya por último le preguntamos al profesor Renzo Rosal, ¿cómo sale un guatemalteco a la calle si en cualquier momento y en cualquier lugar puede ser víctima de un ataque de pandilleros, de un tiroteo, de una amenaza, un sicariato, un secuestro o extorsión por parte de las maras? ¿Cómo viven con ese temor los guatemaltecos, profesor? Bueno, por un lado evidentemente hay un nivel de temor, de miedo, de incertidumbre de la presencia que hay especialmente de grandes grupos de guatemaltecos que acuden diariamente a los hospitales públicos y que son hospitales donde por órdenes de juez usualmente llegan muchos privados de libertad, miembros de pandillas juveniles a realizarse también muchos exámenes que en muchas ocasiones no se justifican y que ponen en riesgo a muchísimas otras personas. Es el tema del miedo, el tema del cuestionamiento a esas acciones de los jueces y también de las autoridades del Ministerio de Gobernación, creo yo que es el momento actual en el país. Por supuesto que tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir compartiendo nuestra cotidianidad con estos eventos, pero creo que lo que más genera el miedo, el impacto es la enorme cantidad de víctimas humanas, de muertes, de heridos, de estos sucesos y el alto poder de fuego, el que se ha detectado que estos pandilleros que fueron a liberar a su colega, digamos, están utilizando armas que solamente han estado en posesión del ejército de Guatemala, lo cual puede abrir otro tipo de capítulos en términos de el tráfico de armas, que en Centroamérica es algo muy, entre comillas, normal, pero que en el caso guatemalteco tal parecería que por este evento hay un repunte del tráfico de armas, de alto poder y de municiones. En estos últimos minutos de al cierre, señora Rigoberta, le preguntamos recientemente, la Relatoría de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha presentado detalles del aumento del desplazamiento interno de centroamericanos en sus propios países, también producto de la violencia. ¿Cómo ve usted esto? Estamos de acuerdo que la violencia proviene precisamente de la falta de trabajo, la falta de condiciones de vida, la falta de oportunidades incluso para la juventud. Desafortunadamente más del 50% de nuestra juventud centroamericana vive en la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no tiene trabajo. Entonces, si no vemos el impacto estructural, estamos condenando los efectos y el caos que estoy diciendo, que la anarquía que estoy diciendo, porque tampoco el Estado tiene una política de participación ciudadana verdadera. Entonces, hay una causa estructural de la violencia. Pero también hay un llamado a los padres de familia, a la gente, porque está exponiendo a sus hijos a la violencia. Y vemos que aquí hay esclavitud contemporánea, porque hay trata de personas, porque hay trata de niños. Hay violencias urbanas que no se han cuantificado. Y que el Estado lo tiene que hacer y nosotros, las instituciones alternativas. El Parlamento Centroamericano debe tener una política clara en relación a fortalecer el trabajo en las organizaciones defensores de derechos humanos. En fin, yo creo que hay un trabajo común que hacer. La realidad está dada. Yo veo que la migración de Honduras a Guatemala y más del sur a Guatemala es impresionante. No se puede controlar. Primero, porque la violencia no puede controlar esta migración. Si no, tiene que haber otra forma, otras políticas que beneficie a la gente, que defiende a la vez sus derechos, pero al mismo tiempo que les dé alternativas de vida y no solamente que sean parte de unos datos estadísticos. Así es, bonito mensaje también que tiene que ver con la esperanza de que las cosas puedan mejorar, sobre todo que disminuya la violencia en los países de Centroamérica, sobre todo del Triángulo Norte, generado por la influencia del accionar de maras y pandillas. Ese es nuestro tema de análisis de hoy. Así, despedimos a la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a ustedes, bendiciones. Y también despedimos al profesor y analista político internacional, Renzo Rosal, que también estuvo hoy acompañándonos en este análisis al cierre. Es un placer, un gusto. Amigos, para nosotros también es un gusto que ustedes participen y estén bien pendientes de los análisis que presentamos cada semana en una nueva edición de Al Cierre. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!